¡Suscríbete al canal! ¡Es plátano macho! Si la vamos a hacer, hacemos bien. No sabes qué platanote. ¿Qué piensas? No saquemos esto de aquí. Después de 27 años de casado, como para no entrar. ¿Cuánto llevas de casado tú? Yo llevo 19 años de matricidio. ¿19 años? ¿Y es por eso que decidas hacer esta obra de teatro? Claro, mi marido eso se hace. ¿Mi marido eso se hace? Mi marido eso se hace. ¿Después de tanto tiempo nos puedes disimular? No, lo que pasa es que ya vas campechaneando en esta vida. ¿Cómo? Esta vida se ha hecho para probar de todo, ¿no? ¿Si se hace? Por eso, mi marido eso se hace, no se la pueden perder. ¿Dónde te vas a presentar? Vamos a estar en el Teatro Solana, en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, a partir del próximo jueves. 15, 4 semanas. Vamos a estar en Monterrey, en Puerto Vallarta, y hay otras fechas que las pueden buscar. Miren ahí, en el Facebook de la página es, mi marido eso se hace en Facebook, o si no, en mi Instagram, Fumasoni. Ahí tienen toda la información de dónde vamos a estar. Próximo jueves estrenamos esta. 8.30. Jessica Más, mi esposa. La señora, después de 17 años, te trae, pero cortito. ¿Sabes por qué la traje, no? La vi aquí muy guapa en los foros. La viste muy guapa, ¿sabes por qué? Porque la traje a hacer casting de Enamorándonos. ¡No! Sí, la traje a hacer casting de Enamorándonos, entonces a ver si está el productor por ahí. Te volviste loco, Ramiro. No, y ya a 19 años hay que buscarle, tengo cuates de 4 años, hay que pagar la colectura. Tú piensas que la vida es gratis, que una hora... Gente piensa que ahí atrás los famosos tenemos mucho dinero, no es así. Hay que buscarle. Tus cuates divinos que tienen 4 años ya. 4 años, vean que Ramiro. Te veo siempre en Instagram, las historias están padrísimas. Qué buena plática hay por aquí. ¿Tú también le vas a entrar las dobladitas de plata? Yo también. Mira esto. Tú dijiste que hay que entrarle a todo y campechanear. En la vida hay que campechanear. ¿Tú campechaleaste con Juan Soler o no? ¿A quién? ¿Sabes que Jessica hizo dos novelas con Juan de Amante? ¿Ah, sí? O sea, que ya todos juntos... Y la toparon los ojos azules, salieron de mis hijos, ya no sé si son míos. Pero espera, pero tú fuiste Rumi de Juan Soler, ¿no? Fue Rumi. Sí. Ahora hicimos una novela juntos, él como Brota y yo. Campechanearon el mundo. Campechaneamos a Jessica que hizo dos novelas con él. Ya son como hermanos. Somos hermanos de sangre. Ah, literal. Porque hay otro dicho que dicen por ahí. Oye, pero es un programa del mediodía, señores. Por favor, cartero, comporta. Tranquilo. Vamos a comportarnos. Ya me voy. Vamos a hablar de mi marido. Eso se hace. 15 de agosto, Teatro Solana, 4 de jueves y después Monterrey, 9 de octubre, Puerto Vallarta, 5 de octubre. Oye, pero... Aquí hiciste una novela exitosísima. Vivir a este tiempo. Aquí en Azteca. Vivir a este tiempo. Con mi querida Edith. Con Edith González. ¿Cómo te llevabas con Edith? Una reina. No es porque se haya ido, la verdad es que es una reina. Con Lombardo Sorita, por ejemplo, seguimos siendo compadres. El viernes estuve con él en misa. Ahí tenemos las imágenes. ¿Estuvieron en misa? Estuvimos en misa, por eso tomando caries. Ok, ok, ok. No, mentira, nos juntamos a comer. Es gran amigo mío, es compadre. Pero la experiencia con Edith, ¿cómo era? En los foros, fuera del foro. Mira, yo aprendí muchísimo de ella. Obviamente, cuando... Ella había trabajado con Jessica en una novela anteriormente. Y nos hicimos muy amigos. Y luego ya, el año pasado estuvimos juntos. Lorenzo, le mando un abrazo enorme. Este, platiqué con él después de... De todo, bueno, de lo que ya sabemos. Y, bueno, Constanza era fan mía de una serie de Nickelodeon que yo hice en Miami hace uff, ocho años. Y me dice, la primera cosa que me dice, oye, mi hija es fan tuyo de una serie que hiciste para Nickelodeon. Y ahí, bueno. Oye, hablando de Miami, saqué del baús de los recuerdos... No saques más cosas que yo no me quiero acordar. Escúchame. Pásame, pásame una tristeza, de la nostalgia. Al señor Fumasoni, lo conozco desde hace más de 20 años. Sí, pero también estuviste haciendo cosas con Jessica. Claro, claro. También trabajé con Jessica. Aquí todos estuvimos trabajando juntos. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a Miami al programa de Cristina Saralegui? Sí. Hubo que llegábamos en limusín. En esas épocas nos trataban bien. Que llegábamos en limusín. En esas épocas. Aquí viajábamos en camión. A ver, los efectivos en la empresa, por favor, en estas épocas existían. Hiciste un video, hiciste un video con Alejandra Guzmán, donde estaba semi encuerado, ¿te acuerdas? Mírala, mírala, mírala. A ver, mira, mira. Pero tenía 19 años, tengo 47. Mira, pero estaba... Estaba... Estaba marcadísimo. Estaba marcadísimo, eh. ¿Pasó algo ahí con Lale Guzmán o no? No, no, no. Estaba muy profesional. Se la presenté a unos amigos nomás. Ah, ok, ok, ok. Pero tú nada, tú muy importado. No, yo soy un hombre de mi hogar. Ok, ok. ¿Cómo has cambiado, eh? Estabas hecho un loquillo allá, me acuerdo, en Miami. En esa época era Rockstar. Y ahora un padre de familia. Mira, todos en algún momento, yo creo que las etapas de la vida son buenas para todo. Para aprender, para, para, digamos, vivir, ¿no? Y campechanear, como siempre le digo. Yo pasé por todas las etapas. Ya soy un señor mayor. Tengo problemas de próstata. Mi psicólogo me echó. Y así es siempre, y así es siempre. Y la vida es así. Imposible platicar seriamente con Ramiro, porque no para de tirar cosas. No, si ahorita llegué 15 minutos antes y tuve que ir tres veces al baño. ¿Tienes próstata pequeña? Sí. Problemas de próstata. Por luego, pásame el guante. Venga, venga. Ahí viene el proptólogo, vámonos. No, no, no. Una de las cosas que teníamos en el programa nuestros invitados, cuando ya cumple mayoría de edad. Este, mira. Aquí tenemos un... Mira, este era mi video en el que yo fui con Arjones. ¿Te acuerdas que por eso fuimos a...? Ah, claro. Fuimos a Miami, claro. Nos saltaron muy bien, la verdad. Fuimos como los modelos más sexys de videoclip. Claro, eras tuyo. ¿También campechanal? ¿También campechanal? No, en esa época estábamos en otra actitud. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Teníamos una duda. Roger, te acercaste, ¿eh? Vente, Roger. No, 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 no. Que estoy preparando acá. No, 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 no. No te lo que andas tú. Está trabajando, amigo. Mira. Entre las dobladas de plátano que nos vamos a comer ahora. Mientras terminamos de prepararte una dobladita de plátano con frijol para ti, con mucho... Hay muchas señoras detrás de... Con mucho cariño. Que me querían como... Como... Un sexismo. Mariano Álvarez del Castillo, un tipo serio, y tú me estás poniendo en esta posición. Honorable, respetuoso. Que ahora me van a venir a ver al Teatro Solana. Bueno. 15 de agosto. Mi marido es o se hace. Mi marido es o se hace. Arturo Carmona, Verónica Jaspiado, Jessica Mas, Oscar Rubí, un servidor. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Te quedo, Ramiro. Ya lo gladita. Cuando guste. Pero ya... Kiitos. ¡ powiedział, a los dos! No, a los dos! ¡Yo no! Cuando guste, tu contentes por este proceso! Un saludo, no! ¡Selta que no te guste! ¡Hanlo, a los dos! ¡Felta que no te guste! ¡Hanlo, a los dos! ¡Hanlo, a los dos! Ese es un saludo, hay un saludo, ¡Selta que no te guste! ¡Gracias!